Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la, o el marco jurídico, la responsabilidad en temas ecológicos. Y en este tema es muy importante poder diferenciar qué o qué tipo de normativas nos van a dar lugar al tema de las faltas administrativas y por otra parte el tema de los delitos que se estarán manifestando en el código penal. Es muy diferente hablar de faltas administrativas como de hablar de delitos. Una falta administrativa siempre va a recaer en una multa y obviamente es una pena pecuniaria. Hay una cantidad, hay que pagarla y se han sacado el problema. Pero en el caso de los delitos es diferente porque ahí sí se va a atender a la pérdida de la propia libertad. O sea, el objeto de la comisión del delito es la pérdida de la libertad más la reparación del daño, que bueno, es uno de los conceptos que se han estado poniendo muy en boca, sobre todo con el nuevo procedimiento en materia penal. Así es como van a estar manifestándose este marco jurídico que va a estar protegiendo al medio ambiente en todos los ámbitos y en cualquier situación, en cualquier materia que estemos teniendo. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es esta gran diferencia. Ahorita les platico de dónde van a venir ese tema de multas y bueno, cómo es que va a surgir el marco jurídico. Porque en realidad el medio ambiente no solo se ve desde la perspectiva internacional, sino que también habría que recordar que muchos de ustedes existen tratados internacionales que también van a estar interfiriendo en esta situación. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a estar realizando es esta gran diferencia. Protección al medio ambiente. Sobre esta protección, lo que vamos a hacer es generar dos directrices. La primera nos habla acerca del ámbito administrativo y la otra nos marca la naturaleza penal. La naturaleza penal, lo que vamos a tener son delitos. Precisamente eso es lo que vamos a estar teniendo en esta situación. Delitos, vamos a poner aquí delitos. Y por el otro lado vamos a estar teniendo el tema de las multas. Ahora, como yo les había dicho en un principio, el tema de las multas va a recaer principalmente en una situación muy sencilla, el tema del dinero. Y en la cuestión de los delitos va a ser completamente distinta y diferente. En el tema de los delitos es prisión. O pérdida de la libertad. Así va a estar funcionando. Y esa es básicamente la cuestión que vamos a estar revisando en esta parte. Ahora, algo muy importante. ¿En dónde encuentro la regulación de delitos? Porque eso también es muy importante. Bueno, los delitos los vamos a encontrar en el Código Penal Federal. Código Penal Federal. Mientras que el tema de las multas o la regulación administrativa, vamos a tener dos tipos de leyes. Principalmente la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y por otro lado, también la Ley del Equilibrio Ecológico. Ecológico, lo que lleva al centro, ¿no? Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y eso también. Algunas llevan al centro. Bueno, así es como básicamente se va a estar dividiendo esta situación. Vuelvo a repetir. El ámbito administrativo, el ámbito penal. Uno es por multas, dinero, pagas, terminaste el problema. Y el otro, muy diferente, va a ser el tema de la prisión o la pérdida de la libertad en base a los delitos. Ahora, en esta sesión no vamos a ver el tema penal. O sea, este tema lo vamos a tener que ver en otra sesión, más adelante, que ustedes ya podrán ver en el tema del sílabos, que vamos a estar abordando. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es abordar este tema, el tema administrativo. ¿Cómo está la cuestión administrativa? La materia penal la vamos a ver en otra sesión, en otra semana, creo que es en dos semanas. Y ahorita me voy a abocar al tema de estas dos normativas principalmente. El tema de la responsabilidad y el tema del equilibrio ecológico, que son de alguna forma las materias que van a estar regulando en materia administrativa. Ahora, entonces nos vamos directamente a la normativa, en este caso a la ley general, aquí la tenemos. Esta ley ya es bastante vieja. Es una ley que data prácticamente desde el año 1988, ya tiene más de 30 años, todavía fue expedida en los últimos meses de la presidencia del presidente Miguel de la Madrid. Y por otro lado tenemos la ley de responsabilidad ambiental, que esta sí fue una de las que logró crearse o se modificó nuevamente con las llamadas reformas estructurales de 2013. Es por eso que el presidente Peñas, quien firma esta nueva ley de responsabilidad, ya existía con anterioridad. Sin embargo, fue derogada en su completitud y fue creada esta nueva para resolver el tema principal que tiene que ver con la protección. Ahora, el medio ambiente lo tenemos que ver desde un enfoque bastante amplio, porque estas dos leyes, que son la ley del equilibrio y la ley de responsabilidades, son más que un marco jurídico mexicano. Pero también habría que recordar, y sobre ese documento ustedes van a realizar la tarea, existe un marco internacional en este sentido. Por ejemplo, vamos a esta parte, fíjense. El derecho ambiental se da de los esfuerzos por civilizar al hombre en su relación con la naturaleza, más allá de la discusión sobre si se trata de una rama autónoma de derecho o si ha sido insuficiente para regular los efectos nocivos de la actividad humana. El derecho ambiental debe considerarse, a partir de sus objetivos y preceptos, igualmente es menester tener en cuenta su evolución como sistema de normas. Solo de esta manera pueden evaluar subjetivamente sus capacidades y limitaciones, así como su potencial evolución. Una definición se da cuenta de los preceptos del derecho ambiental es aquella formulada por Raúl Braños. Lo delimita como un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas, que pueden incluir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos órganos. Eso también es algo muy importante. Estas dos perspectivas. No se trata aquí de manifestar si el medio ambiente también tiene que tener una regulación, o bien simplemente lo que se trata es de la que la convivencia entre el ser humano y el medio ambiente se haga armónica y sobre todo sustentable, porque si bien es cierto, nosotros tenemos los beneficios de nuestro diario vivir en base o con base al medio ambiente, lo cierto es que nosotros mismos también estamos erosionando nuestro planeta y eso significará a tiempo futuro que tengamos problemas de abastecimiento de recursos. Principalmente hoy lo que vemos es el tema del agua, el petróleo ya empieza a deslumbrarse que no va a durar para siempre, por lo menos se tiene una visión de que va a terminar este siglo, es decir, hasta el año 3.000, no, perdón, 2.100, y posteriormente vendrá el tema de las energías renovables, sin embargo todavía le queda esta temporada al tema del petróleo, pero después no va a haber más. Y bueno, es una situación compleja porque hasta el día de hoy incluso, incluso, fíjense lo que va a manifestar, incluso los países desarrollados, sobre todo los de Medio Oriente que también han incursionado mucho en esto, los asiáticos, que ven por el tema de las energías limpias, no dan abasto todavía, no dan abasto como sí lo hace el sistema petrolero. Entonces, por ahora es un dilema todavía muy complejo porque sabemos que el camino futuro viene hacia las energías renovables, pero lo cierto es que hoy por hoy no existe ningún otro recurso que pueda satisfacer la demanda de energía que hoy tiene la población global. Entonces, en esta situación, pero también la extracción de petróleo genera complicaciones, ¿no? Hay o existen también productos fabricados a base de petróleo, como son plásticos, ahora los fertilizantes o los que le llaman estos fertilizantes transgénicos, que de alguna forma deterioran también al sistema, bueno, al planeta entero, más si a eso le sumamos el tema de las minerías, etcétera, pero prácticamente lo que está pasando es que nosotros estamos destruyendo al medio ambiente. Y por lo tanto, al estarlo destruyendo, no podemos asegurar que tenga una vida muy próspera en un tiempo prolongado. La verdad es que se piensa que de alguna forma vamos a estar teniendo una gran problemática a tiempo futuro, puesto que lo que vamos a hacer es terminar de erosionar los recursos de nuestro planeta. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca de la regulación, porque precisamente ese es el objeto que se busca. Se busca que tengamos una interacción nuevamente con el planeta, que la demanda de recursos que nosotros tenemos no sobrepase las limitantes de la fuerza de la capacidad en este sentido del propio planeta, y bueno, que al final de cuentas se genere un desarrollo sustentable. Entonces, para esto es muy importante recordar que deben de existir condiciones para que se pueda dar ese tipo de cosas, y para eso es necesario regular el tema ambiental a través del derecho. Ahora, en esta parte, y lo que yo les decía al principio, existe esta gran división entre si formar de alguna manera delitos, o si formamos de alguna otra forma el tema de las multas. Sin embargo, hoy la enseñanza nos ha manifestado que el tema de las multas no es algo a lo cual le tengan miedo, ya sea los empresarios o las personas. Por el contrario, se les hace muy fácil el pagar y subsanar, en teoría, el error pagándole al Estado. Sin embargo, las consecuencias de los actos están teniendo muchas complicaciones para el planeta. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos contaminar todos, por ejemplo, incluso si yo fabrico mezclilla, ustedes saben que el tinte de la tela de mezclilla es altamente contaminante, y aparte no es biodegradable, tarda muchísimo tiempo en diluirse, y es complicadísimo. Si hablamos de procesos industriales, hay químicos que se vierten durante el agua, o bien en la producción incluso de electricidad, cuando no son sistemas eólicos o hidroeléctricos, se tiene que ir a la quema de carbón, que este es un mineral que se encuentra en la Tierra, pero que también es altamente contaminante, da muchísima energía, o se puede obtener muchísima energía de él, pero es altamente contaminante, más o menos es creo 20 veces más contaminante que el propio sistema petrolero. Entonces, es necesario, y a nivel global, que se pusieran de acuerdo para hacerle frente a este gran mal, que nos daña a todos, porque no es de que, ah, pues los chinos tienen muy contaminado su ecosistema, y a mí no me afecta, no, sí me afecta, porque recuerden que existen corrientes de aire, existen corrientes de agua, es más, por ejemplo, ahora se nos da a conocer que en base a los vientos, transcontinentales, a veces hay polvo del desierto del Sahara que va a llegar hasta las tierras latinoamericanas, es decir, para que se den una idea de cuánto logra viajar este polvo a través de los propios sistemas o corrientes de aire, y llega de continente a continente. Entonces, no por el hecho de que ellos se encuentren en otro continente, quiere decir que lo que hagan no me va a afectar, claro que me puede afectar, y eso suena realmente complicadísimo. Pero bueno, les decía, en este caso las dos leyes que estamos proyectando hablan acerca del sistema nacional, pero en este documento se nos habla acerca del sistema internacional. Vean lo que dice, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, mejor conocida Conferencia de Estocolmo de 1972, fue el evento que por primera vez concentró la intención internacional en temas medioambientales. Las preocupaciones sobre la degradación del ambiente y la contaminación transfronteriza fueron las grandes revoluciones, pues implicaban que la contaminación no solo reconocía límites políticos o geográficos y afectaba a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Se hizo un llamado a los gobiernos para que orientaran sus esfuerzos a la preservación del medioambiente, subrayando la importancia de establecer un sistema jurídico que contribuyera a revertir las tendencias que amenazan al medioambiente y garantizar a las generaciones futuras en su derecho apropiado. Que es lo que yo les decía, la regulación tiene por objeto preservar el ambiente para las futuras generaciones. Y lamentablemente, sobre este sentido, en esta cumbre de Estocolmo, en realidad, lo que ha sucedido es que desde los años 70, cuando se da este gran auge, se percatan a nivel internacional que la mayoría de la población en sistemas tradicionales no les preocupa lo que va a pasar después. Eso sí es muy grave. Es como yo vivo y no me interesa lo que pase a los demás. Y precisamente esa mentalidad que no solo se reproduce en nuestro país, sino que se reproduce a nivel global, ha generado principalmente que el medioambiente se esté degradando en una afectación cada vez mayor y se está poniendo en riesgo el aprovechamiento de recursos de las futuras generaciones. Y a lo mejor tú que me estás viendo en esta clase, y a lo mejor yo que ya estoy algo grande, a lo mejor ya no nos queda mucho tiempo de vida, supongamos, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar? Pues tanto ustedes como yo vamos a tener hijos, ¿no? O a lo mejor ustedes, ya que me están viendo, ya tienen hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros no tenemos complicaciones, pues qué padre. Pero el mundo que viene para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, es donde va a venir lo complicado de ver si es que, primero, va a haber recursos. Y dos, ¿qué tan accesible en materia económica va a ser obtener esos recursos? Tan solo hoy lo vemos, el agarre, el tema de luz eléctrica, empieza a resultar cada vez más caro. Si vamos al tema del agua, también, aún y a pesar de que es un derecho humano, por ejemplo, hoy muchos de los países lo que hacen es concesión en el servicio y las concesiones, en el cobro, es caro. Entonces, viene esta complicación de alguna forma de qué sí podemos y del qué no podemos hacer en base a pensar. Pero algo muy importante, el medio ambiente y la protección tanto internacional como nacional prevén un proyecto a largo plazo. Es decir, que el medio ambiente se postergue, se alargue su periodo de vida con el objeto de que éste pueda tener un buen, pues un buen desarrollo a tiempo futuro. Ahora, el protocolo de Montreal de 1987 relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono fue quizá el primer instrumento internacional abocado a un tema específico, que eso también es algo muy importante. El tema de la capa de ozono es un problema bastante fuerte porque recuerden que éste se ha ido contaminando o se ha ido perdiendo también gracias a la situación de que la contaminación sobre todo de aire ha generado que de alguna forma la capa de ozono se vaya destruyendo. Muchos de ustedes incluso recordarán en sus clases de primaria porque son las unidades de la primaria la capa de ozono es aquella protección que el planeta por sí solo nos ofrece para que los rayos ultravioleta que provienen del sol no nos afecten porque estos rayos ultravioleta pueden ser bastante dañinos incluso pueden ser provocadores de cánceres por ejemplo el cáncer de piel entonces el planeta es tan benevolente que por sí solo se autoprotege a través de estas capas ya no les diré más pero también por ejemplo existen campos magnéticos que emanan de la tierra que también evitan que algunas amenazas como pueden ser asteroides o meteoritos logren tocar el planeta sino que tienen que desviarse por esta fuerza magnética o electromagnética que emite el propio planeta el planeta es muy sabio y es impresionante todo lo que conocemos hasta ahora de él y que de alguna forma pues implica y nos hace pensar que pues también el planeta contribuye con nosotros en nuestra propia protección ¿no? porque bueno si nos vamos al tema histórico también habría que recordar que pues bueno la teoría más aceptada no podemos decir que sea verdad pero la teoría más aceptada de la extinción de los dinosaurios es por ejemplo el meteorito que cayó en la península de Yucatán ¿no? eso sí pasó en México y que literalmente provocó que todas las especies en materia pues sí de dinosaurios o la época prehistórica este llegara a desaparecer entonces pero eso pasa cuando las amenazas son demasiado grandes pero cuando las amenazas son pequeñas el propio planeta nos protege a través de los campos electromagnéticos más no la cubierta de la capa de zona cuando se está protegiendo de los rayos ultravioleta entonces para que nos demos una idea y nos imaginemos de la gran importancia que tiene nuestro planeta incluso hasta podríamos pensar de la reciprocidad que tiene el planeta hacia con nosotros puesto que en su benevolencia nos protege ¿no? bien se fue quizá el primer instrumento internacional abocado a un tema específico su objetivo fue proteger la capa de zona mediante el control de producción de las sustancias degradadoras de la misma entró en vigor el primero de enero de 1989 y fue revisado en cinco ocasiones en 1990 en Londres en 1992 en Copengue en 1995 en Viena y en 1997 en Montreal y en 1999 en Beijing si bien el carácter del protocolo fue más bien técnico puede considerarse como uno de los instrumentos con mayor capacidad vinculatoria esto debido a la precisión de los conceptos en cambio la cumbre de la tierra conferencia en río de 1992 se distinguió más por su faceta política en ella se reconoció la importancia de integrar la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales y de las políticas de desarrollo esta idea a su vez fue tomada de la definición del desarrollo sustentable hecha por la comisión de Biura de 1987 que lo distribuyó como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de generaciones futuras para satisfacer las necesidades propias es decir la sustentabilidad esta tendencia ha sido incorporada a la doctrina ambiental de la mayoría de los países a pesar de la conferencia de río no generó normas como tales y la firma del protocolo de Kioto en 1997 fue la siguiente ronda internacional enfocada en la creación de normas y vínculos jurídicos para proteger el medio ambiente en esta ocasión el objetivo fue lograr un consenso en cuanto a la necesidad de los países industrializados de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a efectos de mitigar el cambio climático como es bien sabido la vigencia del protocolo está por expirar exigiendo la negociación de un instrumento más amplio con mayor capacidad de obligar al incumplimiento de los objetivos para que se den una idea de alguna forma de la gran preocupación que existe a nivel internacional sobre el medio ambiente ahora a eso tendríamos que sumarle también el tema de la conciencia humana obviamente hay quienes no tratan de contaminar lo menos posible comprando incluso productos biodegradables etcétera o amigables con el planeta pero también hay ciudades que por la capacidad de personas que habitan y viven allí es prácticamente imposible que no contaminen la gran masa yo por ejemplo hace un momento les decía Beijing en China es una de las ciudades mayor pobladas si hablamos por ejemplo tan solo de la ciudad de México son 10 millones de habitantes en la sola ciudad de México más 15 alrededor en los estados que colindan con la ciudad de México entonces es una ciudad de 25 millones de habitantes es un mundo es imposible que no puedas contaminar con tal número de personas es imposible por ejemplo pasa en Los Ángeles California en Estados Unidos que también es una ciudad muy similar a lo que pasa en la ciudad de México es grandísimo habitan allí alrededor de 20 millones de personas o sea es un mundo de individuos que no dejan de pues que en realidad no dejan de de poder dejar de convivir entre ellos mismos y que pues esto genera una contaminación máxima o sea no puedes evitar el tema de la contaminación y es por eso que se crean estas políticas para que se contamine lo menos posible si es posible que no se contamine pero que existan sanciones para aquellos que de alguna forma pues no no logren comprender la importancia que implica para todos porque esto no es nada más del sistema gubernamental y esto es algo muy claro las obligaciones en estas normativas como la ley general del equilibrio o la ley responsabilidad ambiental o el tema de los tratados o acuerdos o de las convenciones en materia internacional tiene por objeto tiene por objeto limitar a como dé lugar este el tema o la situación de la contaminación máxima no es decir se trata de de alguna forma de tener la protección más amplia y pues obviamente con el con el objeto de con el objeto de tener una pues una regulación que permita esta protección pues pues a nivel global en donde los países tengan responsabilidades y corresponsabilidades con otros países con otros estados soberanos y Gracias. 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 La, los ritmos de vida que hemos generado a través de los productos que ocupamos en nuestra vida diaria o cotidiana, dañan y, y, y generan problemáticas, no, es decir, tan sólo otra la vida, aerosoles, ¿no? Bueno, no sé, un aerosol o poco para, a lo mejor, para peinarme, o incluso extinguidores, ¿no? Es decir, en caso de riesgo de algún tipo de incendio, yo poco para el extinguidor, y a lo mejor sofoco el fuego, pero nunca pienso que ese producto va, obviamente, a estar en el medio ambiente y va a dañar a la capa de zona, para que vislumbremos el efecto que vamos a estar teniendo en las diferentes situaciones en las cuales vamos a estar interactuando a nivel nacional e internacional, porque aquí, obviamente, todos contribuimos y es necesario poder generar una regulación, pues vamos a llamarlo así, necesaria, en donde, pues, tengamos una protección más amplia. Y sanciones, principalmente sanciones. Bueno, muchos aquí incluso podrán decir, bueno, es que el humano no necesita una sanción para poder autocorregirse, ¿no? Y eso me parece también una visión muy acorde a la visión de Jean-Jacques Rousseau en el contrato social, ¿no? La conciencia humana. Pero, en realidad, lo que yo veo, ¿no? Me parece una buena teoría, pero también lo que yo veo es que muchas personas sí prefieren el tema de la sanción, ¿no? Es decir, el temor a la ley para poder cumplirla y aplicarla, ¿no? Prácticamente como lo establecía Maquiavelo en su obra del príncipe, pues él decía precisamente eso. Es decir, tiene que haber, el Estado tiene que mostrar fortaleza y un Estado militar muy fuerte. Y tal vez no tanto al Estado militar, pero sí en la fortaleza. ¿Cómo se crea un Estado fuerte? A través de las normativas, a través de las sanciones que éste, pues, va a implementar en los diferentes ámbitos en los cuales va a estar, pues, interactuando con prioridad. Ahí es donde vamos a poder estar observando estos, pues, estos fenómenos por explicarlo. Ahora, aquí tengo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Producción al Medio Ambiente. Y vamos a ver algunos aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, vean esta situación. Esta ley es reglamentaria de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicada en todos los territorios nacionales. Tiene que ver con el tema del equilibrio y la restauración. Entonces, disposiciones son de orden público e interés social. Y tienen, por ejemplo, propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, uno, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, ¿no? Que eso es lo más importante y garantizar el derecho al medio ambiente. Dos, definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Esto es algo muy importante. La política ambiental depende también de cada gobierno en el Plan de Desarrollo Nacional. Sin embargo, ese Plan de Desarrollo Nacional o Plan Nacional de Desarrollo no puede ir en contra de la propia normativa también que se va a establecer en materia de la Ley del Equilibrio y Protección Ambiental. Entonces, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente. Esa es la parte que más me gusta. Restauración. No implica nada más cuidarlo, sino también deben existir programas que de alguna forma impliquen que los medios ambientes o que los ecosistemas vuelvan a instaurarse. Y uno de los actuales proyectos, lo vamos a ver en otra sesión, pero uno de los actuales proyectos que más me llama la atención es el tema de Sembrando Vida, que tiene este gobierno para replantar y otra vez repoblar aquellas zonas en donde ya se ha erosionado o se ha talado indiscriminadamente los árboles. Y bueno, me parece un programa muy bueno y está creando muchos empleos. Esperemos que tenga el impacto, pues, esperada el impacto que se tenía. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas, que eso también es algo muy importante. El tema de la biodiversidad es porque, al menos en nuestro país, tenemos tres tipos de sistemas. Si nos vamos al norte, pues, son desiertos, ¿no? Oasis América. Perdón, Arido América. Si nos vamos a los estados del centro, somos oasis América. No hay tantos recursos de agua, pero los hay, hay abundancia controlada, limitada. Y si nos vamos para el sur del país, está, pues, está literalmente Mesoamérica, ¿no? Es decir, donde existe la gran abundancia. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, si ustedes han viajado al estado de Chiapas, es grandísimo, es enorme y es fabulosísimo ver cómo es que la propia gente vive en la propia naturaleza y convive con ella, incluso la cuidan, ¿no? Porque saben perfectamente que de ahí es donde ellos van a obtener los recursos. Y es sumamente interesante ver los tipos de vida, ¿no? También en algunas zonas de Campeche se vive así y en algunas zonas de Tabasco. Cosa que dista mucho a los sistemas o ritmos de vida que tenemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ustedes que me están viendo y yo que estoy dándome clase, vivimos en las ciudades, ¿no? Y aquí el problema es el tráfico, el transporte, la contaminación, obviamente, el smog, ¿no? El COVID-19. Y lejos estamos de tener una vina, vamos a llamarlo así, cercana a medio ambiente, ¿no? Porque lo más cercano al medio ambiente que nosotros tenemos son los parques. Eso es como que lo más cercano que tenemos porque ya prácticamente las ciudades han sido invadidas por planchas de cemento. Sin embargo, cuando tú te trasladas a esos estados de la República donde te percatas de los estilos de vida y modos de vida, es completamente diferente. Ahí existe otro tipo de, pues sí, en realidad otro tipo de... De pensamiento, ¿no? De forma, de costumbres, ¿no? Y también de comprensión de ver al medio ambiente, mientras que a lo mejor para las personas de la ciudad resulta ser muy normal. No sé, tirar su colilla de su carro a la calle, lo cual es muy malo, porque tapa coladeras. Para las personas que viven en esos estados de la República, les resulta el ecosistema, no solo el medio en donde viven, sino también un centro de veneración. Muchos de ellos adoran al propio planeta y entonces son como ideologías que rompen los esquemas a los cuales nosotros estamos completamente acostumbrados, ¿no? Y eso es algo que solamente se ve cuando viajas. El aprovechamiento sustentable, que eso también es importante, no desperdiciar la preservación, la restauración del suelo, el agua, los demás recursos naturales, y de manera que sean compatibles con la objeción de beneficios económicos, ¿no? La prevención y control de la contaminación del aire del suelo, eso también implica el tema de ver qué tipo de productos no se deben de ocupar para la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Garantizar la participación corresponsable de las personas en la manera colectiva o individual, el ejercicio de atribuciones de la federación, el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación, los establecimientos de medidas de control y seguridad para asegurar, obviamente, que la ley se cumpla y más todo lo previsto que en este caso se empiece a regular. Y en el tema de la ley de responsabilidad ambiental, esta básicamente reconoce los daños hechos hacia el propio planeta, ¿no? Y bueno, como la reconoce o como reconoce, esta misma ley fijará los tipos de procedimiento o las formas o medios o mecanismos por medio de los cuales te puedes defender a través de la naturaleza ambiental, convenios, procedimientos judiciales, ¿no? Interpretación de la ley penal, ¿no? Que era yo que yo les decía, incluso hasta la tramitación del amparo. Fíjense, y bueno, hay excluyentes del daño ambiental, ¿no? Y bueno, viene una regulación de cómo es que se proteja el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, obligaciones derivadas de los daños ocasionados al medio ambiente. Toda persona físico-moral que con su acción o omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente será responsable y estará obligado a la reparación de los daños o a bien, cuando la reparación no sea posible, a la compensación ambiental que proceda en los términos que la ley establece, ¿no? Es decir, multas, tendrás que pagar más para reparar el daño, ¿no? Si contaminas agua, limpia lo que contaminas. Es decir, no solamente es el pagar, sino que también vas a tener esta reparación del daño, pues precisamente por los problemas causados en este sentido. Vamos, es una regulación bastante, bastante grave, pero para que se dé una idea, cómo es que estamos en la actualidad y cómo es que se protege este medio ambiente en el sentido de, pues, estar acorde o preservando nuestro propio, pues, en realidad nuestro propio planeta Tierra. Prueba los calendarios online de trabajos y proyectos. A diferencia de los calendarios clásicos, los de... Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más fines de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite a sí mismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. Esta es otra de las grandes contaminaciones que estamos sufriendo hoy en día y que, bueno, afectan directamente a nuestra población, que sufrimos todos, que implica el romper esquemas, implica el poder tener de alguna forma o de alguna manera contacto con la naturaleza, pero no de una manera sana. Es decir, nosotros mismos provocamos que el medio ambiente se vuelva perjudicial para nuestra propia naturaleza. Y es precisamente en eso, es precisamente en donde vamos a estar teniendo esta especie de mejoramiento y esta especie de necesidad de proteger al medio ambiente en todos y cada uno de esos aspectos. Es facultad y es potestad de tener una protección amplia que genere certidumbre y, sobre todo, que genere mucha creatividad en cuanto a los propios sistemas. Es decir, que tengamos la posibilidad de tener siempre la oportuna intervención por parte del Estado para sancionar a aquellos que no quieran cumplir con el compromiso social y solidario que debemos tener todos en base a las medidas de protección del medio ambiente. La verdad es que este tema o esta materia es muy bonita porque lo que vamos a estar teniendo es una demostrada connotación de la gran responsabilidad jurídica y ciudadana que tiene el medio ambiente. Sigue mirando si quieres obtener el trabajo de tus sueños y aprender nuevas habilidades gratis. Este año encontrar el trabajo perfecto se ha vuelto mucho más difícil. Sin las habilidades y los recursos necesarios puedes quedarte atrás fácilmente. Es por eso que te brindamos la oportunidad de aprender nuevas habilidades sociales esenciales y obtener todos los recursos que necesitas para obtener el trabajo de tus sueños gratis. Paz por tu success traveler es un increíble juego gratuito y un programa certificado en el cual puedes viajar por el mundo virtualmente aprendiendo las habilidades que necesitas para triunfar. Registrarse es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace y completar algunos detalles de perfil. International Youth Foundation y su socio Mexico Foundation le acerca al traveler sin costo alguno, sin necesidad de tarjetas ni detalles de pago. Regístrate hoy. Todos los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire, pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernaderos porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde, a su vez, una parte es absorbida y otra es emitida por la Tierra. Es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente. Claro, los gases invernaderos son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos, la Tierra tendría, en promedio, unos 30 grados menos y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsables de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernaderos en la atmósfera. Claro. Como estos gases tienen la capacidad de retener calor y descederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos gases? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se producen naturalmente. Por eso, la temperatura pudo mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la Revolución Industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. ¡Oh! ¿Cómo de salir y otra vez olvidé sacar la basura a la calle? Deja, mamá. Yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más. Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad. Cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. por eso se hicieron muchas reuniones en todo el mundo y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. manos a la obra. Y bien, básicamente como podrán darse cuenta la necesidad ha generado que se creen estas normativas a nivel internacional y nacional para proteger al medio ambiente. Por mi parte sería todo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.